Son de tres, ¿no? La mano arriba no va, la mano arriba no va, David, agarrase la voz enseguida para que no llegue. Dale. Dale. ¡Eso! ¡Un tirita viejo! Agarrase la voz enseguida para el que va arriba. Ya lo agarraste. Y proba con tu lanza. ¡Vamos! 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 ¡Tú más los dos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Adi! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Bien! ¿Ves? ¿Sí? Ahora Nadie no dijo nada El otro En el año 12 de marzo, Silvia, Santiago, y Orbella, Diego Orbella Dale David Tranquilo No se vete a llevar de arriba No se vete a llevar de arriba Ese brazo lo tenes que agarrar Que va arriba de entrada Tiene piernas largas Entonces no dejé que se lo tome de arriba Se lo tome él y que lo doble Que haga algo ¿Ves? Ahí, que lo doble Más de arriba lo tenes que tomar Que metas yo en ahí Te puse Se va a meter atrás de él Ese quiere poner el ultimata, ¿no ves? Ahí va Si este se hubiera movido un poquito más Me hubiera atacado Para dar con la victoria